Perdonar y cuidar a los humanos, ¿no se trata de eso, la tarea de un dios? ¿Cómo puedes llamarte dios sin sentir amor hacia los humanos? Estoy preocupada por tu bienestar, hermano mío. ¿No te das cuenta que si no te detienes, terminarás peleando contra mí? ¿Qué dices? Los humanos no pueden ignorar a los dioses, no voy a permitirlo. Un simple humano, con la voluntad para cambiar su destino, decide dejar testimonio de su existencia. Levanta su puño contra la soberbia divina y hiere a un dios. A pesar de la proeza, en el firmamento estaba ya escrito el cruel destino que las estrellas presagiaban con atroz rigor. Sin piedad, sin postergación alguna. Cuando las faltas de los mortales superan lo que los dioses pueden perdonar, ¿qué clase de castigo les otorgan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!